Sin duda alguna, previo al Clásico Nacional, hay un momento que siempre es de mucho disfrute para la afición y también para los jugadores del Guadalajara. Y estamos hablando de la Serenata Rojiblanca. Y es que ayer nuevamente en la Ciudad de México, en la capital rojiblanca, se vivieron momentos muy especiales. Y aquí les tenemos un recopilatorio de esos espacios, de esas situaciones que disfrutó la afición y sobre todo también los jugadores. Mi nombre es Aldo Lara y comenzamos. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y ahora sí vamos directo a la información. Y es que es muy sencillo. Cuando Chivas pisa la capital de la República, cuando está en Ciudad de México, las cosas cambian. Y es que hay muchísima afición del rebaño. Y si les parece, pues vamos a revivir justamente algunos de los momentos que se pudieron vivir, presenciar, precisamente a las afueras del Hotel de Concentración del Rebaño Sagrado. En donde sin duda alguna, creo que el equipo de las Chivas disfrutó nuevamente, pero sobre todo, les deja patente su afición, que ellos ya pusieron su parte. Ahora lo que le resta a Chivas es ganar el clásico ante la América. Vamos a ver estas escenas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!